¡Hola, hola! ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un histórico del fútbol mundial, una catedral de este maravilloso deporte. El histórico Coloso de Santa Úrsula nos recibe hoy el grande de México, el Estadio Azteca. Desde la cabina de comentarios con Mario Alberto Kempes, Fernando Palomo. Un encuentro más en esta Liga MX cargada de varios equipos muy competitivos. Cruz Azul, la Máquina Celeste, el poderoso conjunto cementero, se enfrentará al Macaxa. El fútbol siempre nos tiene bastante, bastante entretenido, por eso hoy tenemos un amistoso que pinta lindo. Estos son los once para la Máquina Celeste de la Cruz Azul. José de Jesús Corona estará bajo palos. Pablo Aguilar trabajará junto a Julio César Domínguez en el fondo. Y salen con un solo delantero. Con esto quieren sorprender. Esta será la formación del Decaxa para el compromiso de este día. Si los jugadores son respetuosos de los principios de este modelo, seguramente tendremos a dos jugadores adelante muy cargados y pegados a la banda, tratando de jugar por afuera, tratando de abrir los espacios. Bueno que venimos con mucho tiempo, Marito, porque no podés venir a este estadio y conocerlo el mismo día. No, no, imposible. Para caminarlo tenés que hacer un recorrido largo en el Azteca. Primero para llegar y segundo para recorrerlo, dos días mínimo. No hay nada más que decir por este partido, solamente que nos ponemos las pilas y arrancamos. Magnífico donde coloque el balón para generar una jugada peligrosa. Directo, fácil, sin complicaciones. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Y hasta acá llegamos con esta acción. Pablo César Aguilar. Pase bastante peligroso. Ha sido una brillante atajada del arquero. Va la pelota desde el córner a la olla. Ha tapado, pero hay peligro aún. Cuidado con esto y puede ser. Casi gritamos gol y apenas se van sentando en las gradas. De milagro, Fernando, que te dio tiempo a sentarte un poquito más. Y no podés cantar el gol por tan prontito que era. Mantiene la pelota y se acerca. Primero. ¡Goloso! ¡Vaya bolea! Un recurso maravilloso en el momento justo. Ahora, la recepción, Fernando, fue espectacular. La volea exquisita y el gol, una maravilla. Y es que seguimos con el partido uno a cero. ¡Vaya bolea! Atentos que hay quien tiene Jensé, me lo que el palo. Un balón que recorre de un lado a otro sin nervios, buscando el lugar ideal para empatarlo. Buena tajada sin sobresaltos. Jiménez. Toca y toca por los costados, quieren buscar un espacio. ¡Epa! Flor de atajada que se acaba de mandar, pero atentos que hay bandera levantada. La jugada que pudo cambiar el partido, Mario, pero el árbitro levantó la bandera. Sí, lastimosamente para el equipo estaba un poquito adelantado. ¡Ah, no! Mirá cómo arregla la pelotita. Jiménez. Está superando fácilmente la marca. Era bueno, pero termina en nada. Mirá, Fernando, yo no lo entiendo, ¿eh? Era una clara oportunidad como para marcar más diferencias si cabe en este partido. García. Le están achicando los espacios, no puede salir. ¿De qué puede mandar el centro? Puede, pero... Este es bueno, parece bueno. ¡Gol! ¡Gol! Otro gol más resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Y, fíjate, ahí está más clarito que el agua. Porque el arquero, a pesar de cubrir bien el primer palo, el tiro va tan bien encajadito, tan bien rebuscado que termina en gol. Y, con esto, la pizarra 2 a 0. Ahora ya tiene la pelota, ¿y qué hacen con ella? ¿Quién le quita la pelota al cruce azul? Hoy, me parece que nadie. Y hay rivales que sufren si no pueden tener la pelota. Y encima van abajo del marcador y eso es peor todavía. Y ahora es pelota de ellos. Hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso. Rafael Baca. Vámonos a la primera parte, a descansar más. El partido está a 2 a 0. Mientras los aficionados están regresando al terreno de juego, comienza ya el segundo tiempo en el Estadio Azteca. Medina. Preciso el balón atrás. Y así le pega la pelota. Una oportunidad clarísima, eso era pena. Estas posibilidades que están errando facilitan el trabajo del contrario. Jiménez. Charly Rodríguez. Ahí van los pelotas en el área. Bosco con este peligro de gol. Y han conseguido alejar, el peligro era buena. Mete bien la pierna. Rápida transición al ataque. Le ha quedado muy bien la pelota. Ahí la tiene de nuevo. Qué bien que se ha quedado con el balón. Se puede poner un gol. Cae el balón que renueva la esperanza. Crece de nuevo la ilusión. La verdad, Fernando, que no tuvo el mejor de los partidos. Pero con este gol, posiblemente, su gente lo perdone un poquito. El partido por ahora, 2 a 1. Charly Rodríguez. Tremenda forma de llevarse la chimbomba. Sigue en marcha el ataque y hay opciones. Gran cintro. El cintro que termina con el dominio del rival, pero pueden perderla. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. La puede levantar al medio. Qué manero de regalar la pelota. Ahí se queda con la pelota. A ver si pueden hacer algo con ella. Charly Rodríguez. Se están aproximando al último tercio. Acá es cuando vuela la creatividad. Calentamos la garganta. Empezamos a gritar. A ver qué pasa. Qué gran atajada la de este guardameta. Cuidado que se quita un posible contraataque. Y esta contra que terminó en la nada. Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. En el toqueteo de pelota quieren abrir espacio. Si le quería regalar la pelota, que por lo menos le pongo un moño, ¿no? Ojo, que pueden hacer mucho en 5 minutos. Todavía lo pueden empatar. No les queda mucho. Este partido se va a terminar. Construyen bien el ataque. Lo pueden empatar en esta jugada. Y se va la pelota. Abraza que le arco. Abraza que le arco. Ahora se va a producir la sustitución. Sigue ganando terreno con la pelota. Guarda que la puede mandar al medio. Ojo con esto que puede ser. Maravilloso el bloqueo. Palo y afuera, Marito. Qué bien le pegó. Y creo que lo puso donde él quería. No fue adentro. Córner al corazón del área. Y ahí está. Llegamos al final del partido. Que pinte la máquina. Victoria de Cruz Azul. La verdad que no le faltó ni le sobró nada. Con lo justito se llevaron la victoria. developers de Sandra se leía a la colación de Bay один. Aquí siempre se ofre. Ciencias turningипadas. Más contentos. Vuelo, lazo. Hay una silencita. öc ... Encontra a los que escuchan el mio2. ¿Qué tira esto? Encontra. Tiro 있어. Te destroys.